¡Ey, Fuka! ¡Hola! Ah, pues Skun, ¿estás libre después de clase hoy? No lo sé todavía, pero te lo diré si eso, ¿vale? ¡Ya veo! Bueno, si no tienes nada que hacer, ¿podrías hablar conmigo? Estaré en el sitio de siempre, en la esquina, por algún motivo al lado del váter. ¡Ah, Chandalman! Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¡Au, au, au! ¡Ah, está de broma! ¿Quieres quedar hoy? Depende, si sigues con esa actitud, no. ¡Ah, sí! Bueno, pues, ¿por qué no vienes? Bueno, voy a ir a esto, así que ¿por qué no vienes? Está escondiendo su preocupación por su rodilla. ¡Tío, deja de mirar a mi rodilla! ¡Estoy bien, ¿vale? Tal vez deberías ir a la clase de Kendo. Podríamos ir a la clase de Kendo con Fuka. Con más gente, pero con estos dos es casi seguro que subirá el enlace social, lo cual siempre es bueno. Bueno, la clase ha terminado por hoy, pero antes vamos a ver si, como esté el enfermero en la clase de profesores, la voy a liar parda. Me voy. Mira, está el cabacho. Qué curioso. Voy al váter. ¿Está al 9 social link? ¿De quién? ¿De Chandalman? No puede estar al 9. Estará al 8 como mucho. Creo. Es que como quedamos de uvas a peras con él, no estoy seguro de qué nivel estará, honestamente. Pero vamos. Mira su social link. Es demasiado trabajo. Prefiero ir a la aula de profesores a ver qué mierda pasa. ¡Ale, profesores! Anda, mira, tú eres como se llame, que no eres mi tutora, pero te pareces por el pelo o algo, no sé. Terauchi, la profesora de japonés. Está hablando para sí misma. Odo Odoroita. ¿Cómo he llegado aquí tan tarde? Pero la otra es la literatura, ¿no? Son dos distintas. ¿Cómo he llegado aquí tan tarde? Mi cariño no está en casa hoy. Así que... Y estoy tan... Samishí. Coño, es Samishí. Tal vez debería ir a cenar con Mr. Yumi. Ah, Mr. Yumi es la de literatura, ¿verdad? Ah, ese restaurante con el nombre interesante. ¿Cómo era? ¿Un local de Mahjong? Sí, no es lo que piensas. Espero no perder otra vez. Ah, es un restaurante también, tiene un restaurante. Ah, mira, que apañaos. Pero no puedo pensar con todo... Pero no puedo... No creo que pueda ganar a Mr. Yumi. Konichiwa, Poyeces-san. ¿Cómo estás? Mr. Yumi no está aquí. Estaba buscándola yo misma, en realidad. Dile, Poyeces-san. ¿Juegas a Mahjong? En realidad no. Tuve una vez un juego de Mahjong. No sabía jugar. Es muy... Homo-shiroi. Es algo en japonés que honestamente no sé qué coño es. El... El término técnico... En términos técnicos, particularmente, es muy interesante. Si juegas demasiado no puedes sacártelo de la cabeza durante días. Mentán, pin, doradora. Cosas... Cosas... Está hablando en... En símbolos. Que no comprendo. He dicho cosas que... He dicho eso incluso en mis sueños. Mi pobre marido, mi pobre cariño, no ha dormido muy bien como resultado. Debería... Enseñarte otros términos técnicos. ¿Está hablando en términos técnicos de Mahjong? Solo voy a repetir lo que Misterium me dijo, pero... Bueno, para empezar está el... Only Richie. Unas cuantas frases intermedias son... Tengo... ¡Ah, Dios! Es como... Es como jugar al tute. Que tienes que decir frases ahí chorreras y las sillas siguen fusionadas. Solo... Entonces unas cuantas frases intermedias. Tengo... Un Dora... Invertido. Parece que estás esperando para una ficha o... Tienes... Necesitas más de dos Han. Ah, y cosas avanzadas tienes una mano, ¿verdad? Sí, de póker. Tengo todas las piezas... Que estás esperando. Y... Mangambuya. Esa última te la has inventado. Por ahora... Solo he tenido... Oportunidad de utilizar frases de principiantes, sin embargo... Pero Misterium es muy paciente. Es una persona muy paciente. Me enseña... Me dirá... Tienes que... Echar esta... Tienes que descartar esta o... Si no tienes muchos puntos... No puedes... Coger esta y... Yo no lo haría o... Yo qué sé. Y he... He soltado esta... Empieza por accidente... Así que no puedes... Run. No puedes hacerle run. Lo que signifique ni puta idea. Ya digo... Mahjong... Pocas veces. Me enseñó tanto, pero no he sido capaz de ganar un solo enfrentamiento. Has aprendido términos técnicos del Mahjong. Y las sillas siguen fusionadas. Fantástico. Misterium parece que no va a volver, ya lo sabía, pero más cosas interesantes. Hemos aprendido cosas del Mahjong. Hemos... Visto... Las... Todo interesantísima clase... Del... Mago de las narices. O sea, que ha sido un día aprovechado. Bien. Será como jaque mate o a lo mejor están hablando de emborracharse. Una de las dos. Si puede que esté haciendo... Y que Misterium esté haciendo trampas a esta, no me extrañaría tampoco nada. Bien. Podemos quedar con Fuka. Alguien más. Creo que con Chandalman. Y con Robabicis. Y gente de fuera. Mira, Social Link. Demasiado complicado, manita sea. Nada más que me pedís hacer cosas. No vendas la... No vendas la escoba. Mira los Social Links. No estaréis nunca... No estaréis nunca contentos. ¡Eh! Mira, los viejos están al nivel 8. La... El equipo de Kendo solamente al nivel 7. El carro al 7. Y el resto, madre de Dios, qué vergüenza. El crío está al 8. Bueno. Esta me siento orgulloso. El monje al 7. El atleta rival al 3. Cocinillas al 5. Y el medio muerto al 7. Ah, ¿por quién vamos? Chandalman o Fuka serían los más recomendables. Porque van a subir este nivel casi seguro. Si haces clic te pone cosas especiales. Madre mía. ¿Cuánto trabajo? Dios mío. Esto no puede ser. Viejos. Y esto me vale para nada. Pero bueno. Veamos a Chandalman. Era el carro y me lo he pasado. Con gran... Con gran voluntad y un atleta dedicado. ¿Me vale para algo saber esto? No. Rápido. 1, 2, 3. Gabacho o Chiquilla. Chandalman. Pero con el que haya terminado, ya está. Ya. Hasta hemos llegado. Demasiado. Vamos a decir con quién quedamos o no quedo con nadie. Me voy a mi casa. Yo solo. Sin nadie. Pierdo un día. Gabacho. Y lo sacamos por saco. Fuka. Gabacho es lo que más han dicho. Ea. ¿Por qué no? Vosotros sabréis. No. No queréis a Thor. Que os den. Espero que me haya quedado Fuka también, pero... Creo que han dicho más Gabacho, honestamente. Ea. Gabacho. Cojonudo. Puedes decir, Sama, ¿qué vas a hacer hoy? Aparentemente quedar contigo. ¿Vas a venir a eso? ¿Por qué no? El bebé parece feliz. Porque es un bebé. Y se entretiene con cualquier cosa. Has quedado con el bebé un rato y parece que os lleváis muchísimo más mejor y tu relación podría ser más fuerte pronto. Ha sido genérica. Felicidades. Habéis conseguido una... Un encuentro genérico. ¡Hola! Los perdidos están aumentando, ¿eh? Eso significa que... Eso me hace pensar que una sombra va a venir, pero... Esta será la última, ¿verdad? Así que hagamos lo mejor que podamos. Eso es. Oye, perro, ¿quieres salir? ¿Qué hacemos si no te lo pregunto? Con Maru no está... No tiene ganas. Maravilloso. Pues... Vamos a ver al monje. Aunque hoy seguro que no va a subir, pero... Tampoco puedo hacer nada más. Hicimos la relación de Tanaka, ¿para qué queremos más? El resto de... Amistades van a ser superficiales, cuanto menos. Pero aún así habrá que intentarlo. Solo para poder hacer a Thor. Y a cosas por similares. Tú, monje, sea mi amigo. Aunque hoy ni de coña va a ser mi amigo. Pero bueno. Sientes que tu amistad puede ser más fuerte, bla, bla, bla. Vuelo al dormitorio y ni siquiera me dice que la amistad va a aumentar. O sea que... Míralo por los social links. No voy a mirar los social links. Mira los social links. Chihiro. Que no, tengo tiempo. Domingos son sagrados. Fantástico. Así me gusta. Todo bien. ¿Qué vas a hacer? A dormir. Y creo que vamos a hacer... Bueno, a ver si hay algún evento importante. Porque últimamente no ha pasado honestamente nada. Aún falta algo de tiempo para... Para la siguiente luna llena. Hombre, mira. Algo importante. Oh, lo siento. No había nadie aquí, así que me imaginé que estaría bien. ¿Tu mesa no funciona por algo? Es raro que estés aquí. ¿Es algo para el club de tiro con arco? Sí, el profesor me pidió una... Una... Un trabajo. Ya veo, entonces tienes que estar ocupada. No, en realidad no. Bueno, por lo menos no he comparado contigo. Quería preguntarte una cosa. ¿Sí? Senpai, ¿por qué te decidiste para luchar? Bueno, yo... Bueno, yo... Supongo que podrías decir que es mi forma de atonar por el pasado. Supongo que podrías decir que es mi forma de... De arreglar, de... Sí, de intentar arreglar el pasado, de intentar... Bueno, en mi caso no tengo ninguna razón más, si estoy siendo honesta. Bueno, en mi caso no tengo un motivo ya, si soy honesta. Ya conozco toda la historia sobre mi padre ahora. Pero estaba pensando que tal vez podría borrar los errores que dejó atrás. Es precisamente la misma razón que Mitsuru. ¿Cómo que no tienes una razón? Es la misma que Mitsuru. Supongo que debería haber pensado sobre esto antes, ¿eh? Pues vas a seguir luchando y vas a llevar un bikini y vas a estar estupenda para la pelea. Así que no te lo plantees ahora. ¿Por qué no me plantees esto antes? No te lo puedes plantear porque vas a ir con bikini. Así que, a joderse. Lo que está hecho, está hecho. Pero parece que todo el mundo tiene sus propios motivos para luchar. ¿Quién? ¿Jun Pei tiene motivos para luchar? ¿Yo, el protagonista, tengo motivos para luchar? ¿A Kijiko tiene? ¿Ken, tal vez, también? Pero lo que es el protagonista, y esta es la parte curiosa, no tiene ningún motivo para luchar. Al final, derrotar a las sombras es todo lo que importa realmente, ¿verdad? Y el perro creo que tiene más motivo que yo. El perro es para defender o para vengarse un poco de las sombras que seguramente mataron al monje. ¿Qué intentas decir? ¡Ay, mierda! Me he saltado una frase. Creo que Fuka tampoco tiene mucho motivo, pero... ¿Me he saltado una frase? Creo que he dicho algo de Fuka. ¿Verdad, qué intentas decir? No estoy exactamente segura. Todo habrá terminado antes de la siguiente luna llena. Pero probablemente intentaré saberlo. No estoy intentando averiguarlo. Tal vez sea cierto. No, no, no. Hay algo raro, que no hay social link con Junpei. No, no, no. Es que en el Persona 3 no hay social link con ningún tío del grupo. Así de descarados han decidido ser. Tal vez. Pero por lo menos seríamos capaces de volver a una vida normal. Pero... Por lo menos seríamos capaces de volver a una vida... De retomar una vida escolar normal. Los miembros de los estudiantes estarán aquí pronto. Si quieres hablar más tarde, déjame saber. No, está bien, gracias por escuchar. Los social link del grupo son solo las tías. Con dos cojones. El resto no son importantes. La clase ha terminado por hoy. Y la clase se ha vaciado, por algún motivo. Ah, Yukari ha vuelto. Yukari está. Y la mulata, porque no está Shandalman. Cuatro ojos. Esta tía voy a pasar de ella. Ah, Fuka también está. Oye, consejo estudiantil. Tal vez. Tu cuerpo está estupendillo. Consejo estudiantil. La puerta está cerrada. ¿Por qué han puesto este evento justo un día que no hay consejo estudiantil? Extraño. Hoy no hay consejo estudiantil. El casco. ¿Qué casco? No hay ningún casco. Vamos para allá. Pero ir decidiéndolo. Quiero que haya consenso. Totalmente. No, pero da igual. Mitsuru sigue aquí haciendo sus cosas. Hombre. Honestamente, no esperaba verte. Mistero no está en la oficina del facultativo. Ah, pues está esperando. Bueno, en realidad no. Busqué y busqué, pero... No hay nada en mi casa que no esté relacionado con Masamune. Nada. No hay nada. Vale. Esto no pertenecía a Masamune personalmente, pero... Tiene... Enlaces que lo atan con él. Así que... ¿Realmente lo necesitas? Tal vez... Lo has reconsiderado. No es que... No es que... No es que no quiera... Dártelo, ¿entiendes? Así que te lo haré, pero... Pero... Cuida bien de él, ¿vale? Se... Convertir... Se volverá... Una... Herencia familiar, ¿vale? ¿Has conseguido? El casco de Kanetsugu. ¿No el de Masamune? Me ha dado otro casco que no es el de Masamune. ¿Quién coño es Kanetsugu? ¿Kanetsugu naoe? El... Pero eso no es el general de... De... Wey... De Ieyasu... No. De Ieyasu no. De los otros. Da igual. Pero bueno. Oye. Sí. Es de la misma época. ¿Deberías estar orgulloso? ¿Puedes decir que tienes una herencia familiar también? Supongo que esto es... Así es como debería ser. Todavía tengo unos cuantos de esos en casa. ¿Colecciones cascos? ¿Reales de esa época? ¿Que no están en museos? Sí, tú lo dices. ¿Esta es la segunda vez? ¿Que le he dado... Mi casco a un estudiante después de todo? Ese bebé. ¿Le conoces? Es un estudiante de intercambio en mi clase. En primavera fue el primero en venir aquí. Lo admiro tanto que tuve que dárselo. Le hace bien a mi corazón cuando ve a los hombres con el estilo de un samurái. Incluso aquellos de un país extranjero. Debe ser porque las vidas de los generales en Goku todavía brilla a través de la historia. Masamune Date, por ejemplo. La cosa increíble sobre él es que... Etcétera. ¿Has disfrutado de historias? Ahora, Masamune otra vez. ¿Sientes que tu conocimiento de la historia se ha vuelto más profunda? Mi nivel académico... Esto es cojonudo para el nivel académico. Si lo llego a saber no estudio una puta vez y vengo a ver a los mamarrachos estos decir tonterías. Pero ya no pienso volver más. ¿Qué coste? Bien. Buen trabajo. Fantástico. He conseguido el casco de Kanetsukunabe. Era también... Si es el que yo pienso, era también uno bastante característico. Eh... Ah, ¿con quién quedamos? Mira a Misuru. Todavía lo de Misuru no es. Me va a decir lo mismo. ¿Queréis ver lo mismo? Vamos a ver lo mismo de siempre. Misuru dice lo mismo de siempre. Lo sé seguro. O sea, sabréis cuando llega el momento. Tendrá escena. ¡Anime, vas a casa ahora! ¡Ven conmigo! ¡Lo siento, estoy ocupada! Y así, como siempre. O sea, esperar que nos falta más tiempo. Pensaba que era ya. No es todavía. Falta un poco. ¡Yukari! Rápido, ¿con quién quedamos? Fuka también está. Mulata. Cuatro ojos. Y creo que ya. Y la gente de fuera. Deportista. Cocinillas, abuelos, chiquilla. Y así. Todos los días lo mismo. ¡Fuka! ¡Fuka! Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Vamos. ¡Fuka! Puey, te vas a casa ahora. Parece que Fuka quiere ir a casa contigo. ¡Vamos para allá! Cuatro ojos. Ya va a ser tarde, ya le he dado. Me habían dicho solamente uno o cuatro ojos ahora y luego le han dicho otros dos. Pero bueno, parece que hay algo que quieras... Hay algo que quiero probar contigo. ¿Podemos ir al tejado? Sí, te gusta mucho el tejado últimamente a ti. ¿Tejado? Eh, quería que probaras algo para mí, Poyezes Kun. No te preocupes. No será como antes. ¿Serás capaz de comerlo esta vez? Espera, ¿dije esto la última vez? Bueno, esta vez lo digo de veras. ¡Aquí está! Por favor, pruébalo. Parece que es una bola de arroz con sabor. ¿Estás sorprendido? La bola de arroz es comestible. De hecho, está deliciosa. ¿Cuánto nivel tenemos ya contigo? Bueno, bueno, ¿cómo sabe? ¿Estaba buena? ¿Estaba realmente buena? ¿O has hecho un gran trabajo? Hay que comer, que no nos dan de comer en casa. Y tenemos que venir aquí para que nos den de comer la gente de casa. La compra en la ventana acá, por supuesto. Estaba cojonuda, tástico. En serio, estoy tan contenta de oírlo. Fue capaz de feliz. Solamente una esta. Lo he hecho hoy en clase de economía del hogar. No te veo esto ahí. Ahí nada más que tejemos y solamente hay un francés. O eso es que me ha engañado. Lo cual es muy probable. Aprender cómo hacer una bola de arroz en el instituto suena extraño, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando te dije que tenía que ser mejor en cocina? Bueno, desde entonces he estado practicando haciendo bolas de arroz todos los días. ¿Solo bolas de arroz? Son fáciles de hacer, pero perfeccionar su sabor es bastante difícil. Todo el mundo en la economía del hogar, en la clase, me sigue diciendo lo buenas que están mis bolas de arroz hoy. Así que para mostrarte mi aprecio por toda tu ayuda, te he traído una. ¿Me has enseñado tanto, Poises Kun? Gracias por todo. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Estoy contento de poder ayudar. O no te he enseñado nada. Estoy contento de poder ayudar, no te he enseñado nada. Te podría haber enseñado algo Sinjiro, pero está muerto. ¿Te acuerdas de Sinjiro? Muerto. ¿No? Vale. Que no te he enseñado nada. El poder estaba dentro tuyo todo este tiempo, ¿no? Pero aquí lo hemos enseñado. Le hemos dicho que esta comida es una mierda, le hemos envenenado a un gato. Y ya. Creo. 1, 2, 3, contento de poder ayudar. También. Fue capaz de feliz. En realidad lo que hubiéramos dicho hubiéramos dado lo mismo, yo creo. Ya lo he dicho antes, pero cuando estoy contigo pues de Skun pienso más positivamente. Y ahora quiero hacer a la gente feliz. Es probablemente por lo que hice tan buen trabajo con la bola de arroz. A lo mejor estamos haciendo una montaña de una bola de arroz. Eh, me concentré en lo que... ¿En quién se lo iba a comer? Eh, no, no quiero decir... Fuka se está sonrojando. Fuka ha expresado su aprecio por ti. Tu relación con ella ha crecido. Bien. Fantástico. Uno misterioso en tu cabeza. Fuka, ¿cuánto nivel tenemos? Pensaba que no era mucho, pero... Bla, bla, bla. Nivel de la arcana, por favor. Nivel 5. ¿Cómo pasa el tiempo? El enlace social de Fuka y Amigris se ha llegado a nivel 5 ya. Tu poder para hacer personas ha crecido y hemos roto una botella más, lo cual es bueno. Fuka parece estar interesada en ti. Hoy te has vuelto mucho más cercano a ella. Eh, oh mira que tarde es. Lo siento por tardar tanto, por... Sí, por tardar tanto. Nos veremos más tarde. Corre, insensata. Fuka se ha ido. Ya que está oscureciendo, vamos al dormitorio. Fantástico. Vamos, ya sabe cocinar. Ahora tenemos que enrollarnos salvajemente con ella. Porque era básicamente su única meta en la vida. Bienvenido de vuelta. Misuru ya está estar dando también. Vamos a dejarlo por hoy ya. Y mañana maíz. Como siempre. Vamos a guardar siempre, 100 veces, todas las veces, a todas horas. Y ya está. Ya está. Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos. Mañana. Mañana con más Persona 3. Fes, Persona 3, Persona 3. Y Fuka ya me hice a nivel 5. Y no me acuerdo, Yukari, a cuánto nivel. Pero, joder, a nivel 5. Qué facilonas. Eso nunca nos ha dado malos resultados. Que la gente tenga lo de, está interesada en ti, a nivel 5. Nunca ha pasado nada malo por ello. Así que, nada más. Nos vemos mañana. Mañana más. Mañana más. Mañana jefe. Mañana quiero llegar al jefe. Así. Tenemos que llegar al jefe ya por fin. Que la última parte del juego se lía pardísima súper rápido. Así que, nada. Nos vemos enseguida. Mañana. Adiós.